Dios mío, ¿esta sí será la vida que yo quiero? La historia de Catalina Santana, una joven que buscaba aumentar el tamaño de sus senos para conquistar un narco que le cambie la vida. Jessica, los de Paola son de mentira. Traspasó fronteras para convertirse hoy en una de las series más aclamadas por la audiencia. Sí, 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 aunque eso suene imposible. A 12 años de sin senos no hay paraíso, así ha cambiado su elenco. Esto lo tengo que ver. María Fernanda Yepes, Jessica Beltrán. La inolvidable Diabla, mejor amiga de Catalina, era una proxeneta y una mujer bastante traicionera. No resistí ver más tiempo a Catalina, disfrutar de todas las cosas que usted le daba. María Fernanda Yepes dio vida a esta villana que catapultó su carrera internacional. Posterior a la serie, participó en Rosario Tijeras y José José la serie. Con una exitosa carrera que avala su talento, en 2019 la vimos protagonizar la serie María Magdalena. A sus casi 40 años, parece que el tiempo no ha pasado por la vida de la actriz, que así de hermosa luce hoy, la Diabla. Necesito uno de esos. Caterin Ciacioque, Hilda Santana. Doña Hilda, una mujer luchadora que conquistó al público por ser la abnegada madre de Catalina, fue interpretada por Caterin Ciacioque. O usted vive bajo mis reglas, o se va de esta casa. Cuando la actriz fue parte del proyecto, ya tenía una sólida carrera actoral con éxitos como Las Juanas y Tierra de Pasiones. Paula, por favor, te necesito aquí conmigo. Pero la serie le regaló a la colombiana el cariño y admiración del público. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Conocida también por sus papeles de villana, actualmente Caterin lleva 23 años junto al actor Miguel Baroni. Hoy, dedicada a sus estudios universitarios y a sus casi 50 años, luce así de bella la talentosa actriz. Es bellísimo. Fabián Ríos, Albeiro Marín. Albeiro fue el novio de Catalina en la serie y quien más tarde inició una relación con Doña Hilda. Bienvenido a mi vida, Albeiro. La llegada de este personaje a la vida de Fabián Ríos significó su reconocimiento internacional. Y más tarde, formar parte de grandes melodramas como Doña Bella y El final del paraíso. En este 2020, gracias a su talento, el actor formará parte de Nada es lo que parece, la nueva película de Caribbean Cinemas. Amigo, eso es algo del próximo nivel. Casado desde 2005 con la actriz Julie Ferreira, madre de sus dos hijos, así luce el recordado Albeiro a sus 39 años. Gregorio Pernia, Aurelio Jaramillo, el titi. Aurelio Jaramillo, un narcotraficante que se enamora de Catalina Santana, fue interpretado por Gregorio Pernia. Dígale que está muy linda, pero que le faltan pechugas. Con este personaje, el actor colombiano cautivó al público y catapultó su carrera. Además, su talento le ha permitido participar de exitosas producciones como La Hija del Mariachi y El final del paraíso. Quiero, parcero, que empiece la función. Convertido en uno de los artistas favoritos de la televisión, en este 2020 podemos verlo en la serie Decisiones. ¡Mediote! ¡Eso es el mediote! ¡No tiene nada en la cabeza! A sus 50 años, Gregorio disfruta de su vida familiar y así luce el recordado Titi. ¡Hue la historia! Alejandra Pinzón, Paola Pizarro. Paola, una joven que presta sus favores sexuales a narcotraficantes y amiga de la diabla. Calma, mira, que el mundo no se va a acabar hoy. Fue interpretada por Alejandra Pinzón. Tras esta participación, la actriz continuó dando vida a Paola en las producciones Sin Seno, Si hay Paraíso y El final del paraíso de 2019. ¡Yo por ahí no paso! Con más de un millón de seguidores en Instagram, la actriz cautiva con su belleza y escultura al cuerpo. A sus 34 años, así luce la Barbie. ¡Un gran cambio! Juan Diego Sánchez, Bayron Santana. En su necesidad de salir de la pobreza, Bayron Santana, el hermano de Catalina, se convirtió en sicario. ¿Por qué sus amigas pueden saberlo? ¿Y su mamá no? ¿Ah? Juan Diego Sánchez, tras su participación en la serie, formó parte de producciones como Tarde lo conocí y La ley del corazón. Paralelamente a su carrera actoral, también ha probado suerte en la música lanzando algunas canciones bajo su nombre artístico. Juan D Music. Actualmente a sus 38 años, así luce el actor. ¡No! ¡Aléjate de la tentación! Carolina Sepúlveda. Jimena Fonseca. Carolina fue la encargada de dar vida a Jimena Fonseca, una servidora sexual en la serie. Si supiera que ya tiene ese dinero en sus manos. La actriz inició su carrera en 2004 en la serie Séptima Puerta. Y desde entonces ha participado en algunas novelas internacionales como Like, La leyenda. En 2019 realizó su última aparición en pantalla en el final del Paraíso. Y en la actualidad enfocada en su rol de madre, así luce la guapa Carolina a sus 37 años. Supongo que era algo que tenía que pasar. Aileen Mujica. Lorena Magallanes. El papel de Lorena Magallanes, una proxeneta sin sentimientos y capaz de todo por el dinero, fue interpretado por la talentosa cubana Aileen Mujica. Yo nada más llevo a las niñas de aquí a México y no me meto en terreno ajeno. Durante su carrera, la actriz se ha consolidado como una gran villana de las telenovelas y siendo parte de producciones como Los Miserables y La Bella y Las Bestias. Este 2020 podremos disfrutar del talento de la actriz en la telenovela Como Tú No Hay Dos. Con un cuerpo de infarto, así luce la bella actriz a sus 45 años. El inolvidable Marcial Barrera, un narco de la vieja guardia y esposo de Catalina en la serie, fue interpretado por el gran actor César Mora. Con una extensa trayectoria en el cine, teatro y televisión, el talentoso artista ha sido parte de producciones como Yo Soy Betty la Fea y Lo Quito por Ti. Su más reciente trabajo fue en la novela La Nocturna de 2020. Y a sus 60 años, así luce el querido actor. Ahora sí viene lo chido. Carmen Villalobos, Catalina Santana. Catalina Santana es una hermosa joven que deslumbraba por el dinero. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿A quién escogió? Decide prestar sus servicios sexuales a peligrosos narcotraficantes. La talentosa Carmen Villalobos tenía apenas 24 años cuando protagonizó esta historia que catapultó su carrera. ¡Huela a historia! Desde entonces, ha trabajado de manera ininterrumpida en éxitos como Mi Corazón Insiste y El Final del Paraíso. ¿Regresó de la muerte, amiga? En 2021, por primera vez en su carrera actoral, la veremos como una antagonista en el remake de Café con Aroma de Mujer. Dando vida a la malvada Lucía. A sus casi 36 años y casada con el actor Sebastián Caicedo, así luce la actriz. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Cuéntame, ¿cuál de estos personajes es tu favorito?